Y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de San Antonio quedó a un paso de conseguir la propiedad de la casa ubicada en la calle Juan Antonio Ríos, 1408 de Barrancas, la cual se encontrará en disputa con la dirección de Vialidad. La semana pasada este servicio desistió de la solicitud a bienes nacionales y ahora los obreros locales tienen la prioridad para recibir el inmueble, que además será equipado con una biblioteca que habilitará la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción. Desde hace algunas semanas un grupo de obreros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de San Antonio mantiene tomado el inmueble ubicado en la calle Juan Antonio Ríos, a la altura del 1408 en Barrancas, reclamando la propiedad de esta casa que se encontraba en disputa con la dirección de Vialidad. Una reunión realizada la semana pasada entre las partes interesadas terminó con el desistimiento de Vialidad, lo que abrió el camino para que esta casa pase a manos de los trabajadores de San Antonio y se convierta, además de una junta de vecinos, en un espacio para el desarrollo de actividades culturales y encuentros populares. Así lo explica el presidente del Sindicato de Obreros Calificados de la Construcción de San Antonio, Luis Órdenes. Hoy día nosotros los trabajadores hemos dado un paso histórico acá en San Antonio y podemos decir que los trabajadores de San Antonio ganaron. Un triunfo. Un triunfo, un triunfo. Tenemos un lugar, un espacio físico en donde hacer nuestras actividades, tanto sindicales, ver la cosa reivindicativa y también la cosa cultural. La demanda de los obreros de San Antonio fue respaldada por los dirigentes nacionales de los obreros y por eso llegó a San Antonio el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores y de la Construcción y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, José Santos, quien defendió y respaldó la lucha de los obreros locales. Se está recuperando un bien público. Al desistir vialidad de este espacio está dando la posibilidad de que la comunidad entera haga uso de este espacio público. El sindicato con sus actividades, la Junta de Vecinos con sus actividades y quien quiera hacer actividades va a estar abierto. Y el sindicato sigue en su lucha por mantener en pie la ocupación de este lugar porque le está dando vida. Este local no tenía ninguna vida, estaba en manos de nadie. Entonces, nosotros los trabajadores de la construcción históricamente hemos hecho abertura de estos espacios. El inmueble que están solicitando los obreros de San Antonio servirá además como sede vecinal para este sector de Barrancas y será equipado con una biblioteca que será donada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, según detalló el dirigente José Santos. Nosotros tenemos la posibilidad de inmediatamente con la oficina de la OIT en Santiago Durante esta semana se realizará una reunión clave entre el Ceremi de Bienes Nacionales Jorge Dip y los trabajadores de la construcción, donde se analizarán los trámites a seguir para el traspaso definitivo de este inmueble a propiedad de los obreros de San Antonio.